El cuartel. Antes era la puerta de la liberación. Antes era escalera al cielo. Ahora es la escalera al infierno. El cuartel. Todos tenemos lindos mejores cuartelos. ¡Gracias! Estos son los últimos pasos que voy a dar en el cuartel desde la terraza. Esos son muy negros. ¿Qué es eso? Vamos. ¿Avá? Estos son los últimos pasos que voy a dar en el cuartel.